¿Tienes lo que siento? 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 Me siento muy bien el día de hoy. Creo que voy a dar un muy buen circuito y estoy listo para correr de nuevo. Creo que nosotros estamos bien porque estamos practicando un poquito de todo. No sabemos que va a venir cada día pero nos ha ayudado practicar un poquito de todo y eso a largo plazo nos va a ayudar mucho. Ahorita despertamos con otra mentalidad, con ganas de volver a ganar. Yo lo que estamos haciendo es que yo lo que estamos haciendo me pongo como una red arriba, un medio y una abajo. Flexiona las piernas. Vamos concentrados a lo que sigue, aportar lo más que pueda al equipo y creo que todos ellos también quieren seguir sumando y seguir ganando, no que el equipo rojo resalte. Mi equipo es uno muy unido y yo estoy segura de que todos vamos a dar todo por el todo para que ninguno de nosotros se vaya. A ver que tú tienes tu familia aquí, mi hermanita. Vamos por otro punto. Vamos para el punto. Vamos para el 3. Hay que hacer más puntos, hay que trabajarlo y hay que sacar la garra y yo sé que este equipo la tiene. ¡A ganar otra vez! ¡Fue-fe! 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 ¡Venga! Dame una. Dame dos. Dame tres. Ok, está bien. ¿Qué sientes, Valerie? Me siento mejor. Hoy ya no me duele tanto el tobillo. Gracias a Dios. Quiero jugar hoy. Si Dios quiere, puedo jugar y aportar algo para el equipo hoy. I'm just a little sad. I haven't been able to play and get better because I really need it. But I've been training and you've been training me so I think I've been doing a good job and I think the next time I play it's going to be a huge difference. So your ankle's ready? Yeah, I think I'm ready now. What the doctor tells me, I don't know. But I hope so. Yeah.